Bienvenidos al noticiero que te cuenta lo preocupado que está el presidente Guillermo Lazo por la crisis carcelaria que hoy vive el país. Tremenda preocupación. Preocupado ñaño, está mal. Si mientras en las cárceles se mataba el señorito, el gobernador del Guayas, la alcaldesa Viteri y todos los que dicen defender la seguridad, estaban infiestados los manes. De la derecha a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Preocupado Guillermo, pero de la comida que le estaban sirviendo, eso estaba preocupado. ¿Será posible? Qué bonita fiesta eso. Los marines, wow. Que me vean, que me turquen, agárrenme, cuidado, me caigo. ¿Será posible? Magnífico. Qué hermosa fiesta. Se armó la pachanga, eh. Bocaditos, qué hermosa fiesta. Qué bacán, se armó el relajo, ahora sí. Hartas cabezas que rodar. Bastantes bocaditos. Delicioso. Y gratis. Sin intereses. Híjole, ya huele a hornado. Ves a no atacar en mortadela con razón. Pues déjalo, déjalo ahí y ya reparte. Hoy se respira clarito el caviar. Oh, muchas gracias. ¿Será posible? Qué hermoso platillo. Vete para acá, loco. Ahora sí. Quédate quieto. Que nada te distraiga. Eso, vamos. Ahora, ahí. Eso, eso. Dale, eso. Ya, 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 ya. Está un poquito duro, ¿ah? Pesado este hueso aquí. Qué belleza. Eso. Ahí se fue la pila, la pila para allá. Eso, eso. Uy, uy, uy. Presidente. Pablo, ¿qué pasa? Dime. Presidente, está mal. Pero, ¿qué ocurre? Está mal, mal, presidente. Pero dime qué es lo que ocurre, que está mal. Está cortando mal, presidente. Yo le corto, ya. Yo le corto bien. Ya, aquí está el pedacito. A ver, abra la boca, abra la boca. Delicioso. Y dime, Pablo, ¿alguna noticia de las cárceles? Todo tranquilo. Ya voy a llamar a ver cómo está la cosa, ¿no? Yo tengo mi contacto. La inteligencia, ¿no? La inteligencia. Este, ¿qué fue? Pájaro Azul, ¿cómo está la situación por allá? ¿Qué dice, señor gobernador? ¿Cómo le va? Sí. No, tranquilo. Aquí la cosa está todavía todo entre pájaro. Los panas que ustedes saben que se ponen juguetones. Están jugando a las manitas calientes. Ok, porque estamos ocupaditos y sinceramente nos causaría mucha, mucha molestia tener que salir. Está esto maravilloso. Tranquilo, mi jefe, mi señor gobernador. Pásela bien nomás. Acá todos estamos tranquilos. Que no pasen a mayores, ¿no? Eso es todo. Yo, presidente, todo está controlado. Tranquilo, sigámosle nomás. Eso. Eso. Vaya ahí. Excelente. Guillermo, el pacificador. ¿Será posible? ¿Están para esa nota, loco? Se nota que les interesa muy poco el país. O tal vez estamos criticándolo a Guillermo demasiado exagerado. ¿Exagerado? ¿Y cómo hace? Claro, pues, brother. Porque a lo mejor el Guillermo no sabía, pues, de la desgracia que estaba pasando. Pobrecito él. Ingenuo de tanta cosa. No, 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 no. Eso es excusa. Y aunque fuera verdad, sería igual de preocupante. Porque entonces, ¿de qué vale que tenga el gobierno un departamento de inteligencia? Si no tiene la inteligencia de adelantarse a estas acciones. Entonces, aquí la pregunta valedera es, ¿qué estaba haciendo el señor Fausto Cobo en ese momento director de inteligencia gubernamental? Todo está controlado. La técnica es adelantarse al ataque. Ya tengo medido el territorio. Cada paso está meticulosamente clarificado. No hay de qué preocuparse. Solamente hay que avanzar. No hay opciones para el error. Estamos listos. Eso. Vamos. Ahora. Dale. Ya. Ahora sí vas a ver. Vamos. Vamos. Retrocede. Mátale. 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 ¿Quién llama? Pues ahora aquí uno está trabajando y ocupado. ¿Aló? Estamos en el pabellón de tránsito. Están entrando. Ayúdenos, por favor. Espera un ratito. Tranquilo. Tranquilo. A ver, cuénteme bien. ¿Qué está pasando? Sí. Sí. Están entrando, por favor. Están viniendo. Los otros pabellones nos quieren matar. Nos quieren hacer algo. Por favor, ayúdenos. Ah, no, no. Claro, claro. Ya estábamos nosotros enterados. Estaba precisamente, pues yo, eh, calculando la estrategia, ¿no? Viendo cómo, eh, podemos, este, derribar, eh, las circunstancias, pero, eh, tranquilos. Tranquilos. Ya, ya, ya nosotros vamos por ustedes. Venga, rápido. Rápido. Híjole, me está llamando el presidente. Me está... Espera un ratito. Espera. Ahora le digo. Espera. Espera. Aló, presidente. ¿Será posible, Fausto? Me están diciendo que hay un alboroto en la cárcel. ¿Qué está pasando? Presidente, le comento que ya es, eh, es un tema que yo ya sabía. Eh, obviamente, pues hemos recibido la información de alguien que está adentro, que están preocupados porque están queriendo meterse a, al pabellón del tránsito, pero, eh, tranquilo, presidente. Tranquilo. Espérenme un ratito. No se me acelere. No hay que tomar las cosas con, eh, presuro, porque usted sabe que a veces, usted imagínese que no puede ni siquiera caminar muy bien, presidente, con todo el respeto. Se nos puede caer y si, y si usted se me cae, ¿qué me hago yo? ¿No? Entonces, espérense un ratito. Espérense. Ya le confirmo cómo está la cosa. Espérense. Ya, ya, espérense. Espérense. ¿Aló? Sí, hermanito. Dime una cosa, este, eh, 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 ya están entrando o, o todavía no. No sé, no sé, pero están, están rompiendo las paredes. Ya rompieron el pabellón de allá. Ahora vienen por el pabellón de acá. Toma su tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿sabes? Sí, claro, va, 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 va demorar, va demorar, va demorar. ¿Sabes qué? Tranquilo, ya, ya tenemos la información. No te preocupes, vamos a ir a sacarles a ustedes antes que ellos entren, ¿no? Ustedes no se demoren. Nos van a matar. Ayúdan. Ay, 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 tranquilo, tranquilo. Ya vamos para allá. Es que te aviso por el tráfico, ¿no? Es que es medio complicado, pero ya vamos. Ya vamos para allá, tranquilo. La vida de ustedes, la vida de ustedes es lo más importante para nosotros. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Presidente, dime, Fausto, ¿tiene por ahí un par de horitas todavía ustedes? Sí, tranquilo, tranquilo. Están alborotados, andan hechos los quiquillos, pero nada de qué preocuparse. Dígame, ¿cómo está la cosa por allá? ¿Cómo están las gringas? La comida, presidente, riquísima. Vea, ¿sabes qué? Pégase una bailadita. Sí, tranquilo, ya vamos a entrar. Sí, todavía hay tiempo. Están rompiendo las paredes, pero eso no es sencillo. Tranquilo, presidente, no seas alborote, no seas... Está bien, voy a confiar en ti, tranquilo. Me voy a pegar un bailecito y tal vez me cuentas mañana, ¿no? Tómenlo con calma, pégase un bailecito en mi nombre. Ay, 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 lo estamos viendo. Tranquila, la inteligencia. Ay, Dios mío. Qué inteligente, Fausto. Eres maravilloso. Dios mío. Eres un héroe de guerra. Sí, sí. En definitiva, ñaño, el gobierno tuvo un pésimo manejo de la crisis. ¿Sí o no? Claro, por donde lo quieras ver. Más de siete horas, por decirlo, esperaron para ingresar la policía y para que el presidente asomara las narices más de 24 horas, es decir, después del chuchaque. Lo peor, amigos, es que el gobierno de Lazo tiene experiencia, pues. En el co-gobierno con Moreno fue la primera masacre. Luego ya con Guillermo sentado mataron como a 20. Supuestamente luego de eso dijo que no le temblaría las manos, pero le tembló el cuerpo. Según él, iban a evitar estos hechos. Algo que nunca evitaron, pues al poco tiempo se desataba otra masacre, donde murieron 120 PPLs. Chuta, brother, ya con eso suficiente como para tomar acciones de una concreta, pues. Así es, se supone. Pero como a Guillermo le encanta superarse, permitió que se desarrolle la última masacre, con un agravante. Los asesinados en su mayoría eran PPLs del pabellón denominado de tránsito, es decir, donde están presos de mínima peligrosidad, muchos sin una sentencia, solo con prisión preventiva, y que tampoco tienen vínculos con el narcotráfico ni en esta guerra de bandas. Chuta, ñaño, turrísima esa movida. Digo, que se estén matando entre ellos ya es feo, pero que maten a personas que no tienen nada que ver. Chuta, loco, esa vaina está terrible. A ver, mi querido nene, aclaremos el panorama. Aun cuando sean criminales, se supone que están en la cárcel pagando una pena. Es decir, ese es el mayor castigo. El Estado debe asegurar el único derecho que no tiene autoridad para quitar, la vida. Por humanidad, no podemos caer en el error de pensar que está bien que se maten entre ellos. La violencia está escalando en muchos niveles, cobrando vidas inocentes. El solo hecho de ver un gobierno que no puede controlar lo que se supone es controlable, hace que la delincuencia en el exterior se tome en las calles. En pocas palabras, ñaño, con un Estado sin respeto, todo se vuelve peligroso. Las plenas, loco, ya no tienen respeto, pues los manes hacen lo que les da la gana porque se nota y se ve que es un gobierno incompetente. ¡Pasa todo lo que tengas, loco! ¡Me robes, por favor, no me robes, no! ¡Cállete y no seas afetuoso, ya pasa, pasa rápido! Le voy a llamar a la policía. ¿Qué vas a llamar a la policía? ¿Qué vas a llamar? Llámala, a ver, llámala, llámala. ¡Policía! ¡Policía! ¡Ey, mi jefe, policía! A ver, carajo, ¿qué está pasando aquí? Me están robando, policía, me están robando. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¿O sea que usted le está robando? ¡Claro, aquí estoy yo robando, camillando! ¿Algún problema? No, 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 tranquilo, tranquilo, no, no. Más bien vengo aquí para ver que el trabajo lo desarrolle de manera tranquila, ¿no? Que no haya víctimas, por gusto. ¡Ah, ya, más le vale! ¡Tá, sí ve! Oiga, tiene que detenerlo. Por favor, caballero, por favor, colabore, ¿no? Colabore, por favor. Aquí el señor delincuente, con mucho respeto, ¿ah? Está haciendo un trabajo, es parte del ecosistema y a veces la gente también les pasa porque no colabora, ¿no? Colabore, por favor. Oiga, pero yo soy la víctima. A ver, a ver, a ver, enseguidita, enseguidita el discursillo este de la... A ver, depende. Depende, porque aquí el señor, si no lleva, ¿qué? ¿Qué cosa? A la casa, termina siendo la víctima él porque no tiene que robarse, ¿no? Entonces, caballero, por favor, proceda, prosiga, prosiga. Así es, uno tiene que llevar el pan a la casa, es más, pase el reloj. Chut, ya tenga, ya tenga, ya tenga. Ah, y usted también, pase ese reloj. Ok, no hay problema, ya le doy el mío. Tranquilo, tranquilo, así tiene que ser la cosa. Gracias, gracias, todos estamos en paz, pues. Ya, ya sabe, nos vemos, ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. Aquí siempre resguardando la seguridad del país. Qué lindo, carajo. Ay, hasta dónde hemos llegado. Pero, compa, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué soluciones da? ¿O es que ya no hay nada y ninguna solución? Esa es la peor tragedia, o mejor dicho, esa es otra tragedia. Tener que escuchar otra vez un presidente que no asume responsabilidades y que lo único que busca es echarle la culpa al resto o al anterior. Habla serio echándole la culpa a este man de Moreno, porque el man fue el anterior, pues no. Bueno, fuera echándole la culpa a Moreno. No, por enésima, trigésima, quintoagésima, vez a Correa. Otra vez con la misma cantaleta. Ya, pues. Ya esa nota empieza a aburrir, pues ya, pues. Así me las tienen. Así. Así es. Básicamente, en temas de seguridad estamos en total abandono. Pero si eso lo hace feliz, presidente, está bien. Vea, Correa es culpable de todos los males. ¿Ok? ¿Está contento? Ahora resuelva. Señor presidente, pero díganos, ¿qué pasa en las cárceles? ¿Será posible esta gente? Anda intensa. A ver, tranquilos. A ver, por favor, esperen su... Pero díganos, díganos, ¿cuál es el culpable? El único culpable, señores, el único culpable es el que todos sabemos. Ay, 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 ya sé cuál es, ya sé cuál es. El innombrable. Correa. No lo nombren, porque ese es el cuco, se aparece, no. Compañerito. Correa. Suaz. Cállese. Correa. ¿Qué te pica? Cuidado, no. Suaz, que te pica el pa... Ay. Compañerito. Ya, ya, ya. Lo hacías afrentoso. Enseguidita. Majadero, malcriado. Te recibe. Te alborota, compañerito. Y eso que fue con la mano, ¿no? Fue con la espada de Bolívar por América Latina. Charlatán, patán. Enseguida el relajo. Eso te gusta, ¿no? ¿Sabes qué, compañerito? ¿Sabes qué? Ya que tanto me nombres, hermano, tanto no puedes dormir sin pensar en mí. Que soy el culpable, que yo te hice esto, que no sé qué. Ya vas a decir que yo te puse el pie, que se te dañó la rodilla. Compañerito, ¿sabes qué? Si tanto te preocupa eso, hagamos una cosa. Lo acepto. Todo es mi culpa, compañerito. Por supuesto que todo el mundo lo sepa. Tú eres el culpable. ¿Está bien? Eso te hace feliz, ¿no? Te alocas enseguida. Ay, ay. Está bien, compañerito. Soy el culpable. Pero usted es el presidente ahorita. Así que resuelva. Nos vemos. Permiso. 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 No, espérate. Rafael. Resuelve, pues, hermano. Resuelve. Tanto que hablaste, tantos años. Resuelve. Si no, avísame que yo regreso y soluciono esto así. Porque te falta, te falta, te falta. Yo te guardo a Correa, compañerito. Me voy con la espada de Bolívar. Suas, que te pita el pavo. Ahí nos vemos. Bueno, presidente, ya que hemos resuelto uno de los primeros problemas, ¿será posible? Es que, ustedes entiendan, el tipo es como impetuoso, ¿no? Aceptó su culpa y eso es importante, ¿ah? Ahora, ¿cómo va a resolver usted el resto? Ahora, pues, que ya todo está clarificado, pues, toca asumir y resolver como estamos haciendo. Por eso, nosotros vamos, vamos a continuar. Rafael, ¿dónde, dónde, dónde? Rafael, nos vemos. Vámonos, vámonos. Todo esto, amigos, sostenidos por hipótesis de un vocero que no sabe dónde está parado. Según el señor Carlos Gijón, las muertes de las últimas masacres fueron realizadas por causar conmoción social y con ello empujar el informe de Pandora Papers. Pues, a decir de Cobo, el ministro de Defensa, el propio Lazo y Gijón, aquí no pasa absolutamente nada. Señor vocero, ¿por qué esperaron tanto para recién entrar a las cárceles? Bueno, depende de cómo se ve la situación, ¿no? Ustedes lo ven desde una manera distinta. Nosotros creemos que la policía entró cuando tenía que entrar. O sea, cuando ya estaban todos muertos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor! Bueno, no es como usted lo está planteando, pero realmente sí. ¿Cómo le explico? Es decir, no era prudente que ingresemos cuando se podía generar esto mucha más violencia y también partimos desde el hecho de qué incómodo sería para las personas que estaban siendo asesinadas, por ejemplo, entrar en aquel momento incómodo. Digo, es decir, podían ellos básicamente morir tranquilos, ¿no? Sin necesidad que uno lo vea, porque imagínese usted que lo estén matando. Usted no quisiera que alguien entre con armas. Usted quisiera morir en paz, ¿no? Morir tranquilo. Creo que esa lógica de la policía y del gobierno fue muy buena, ¿no? Fue una estrategia realizada de manera espectacular. O tal vez podían entrar y salvar las vidas, ¿no? Otra vez se quedó guinda. Oiga, señor. Oiga. ¡Ey! 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 Bueno, depende, ¿no? No podemos saberlo. Ahora, cuando ya pasan las cosas, hay mucha gente que opina y usted sabe que opinar después de que ocurren es muy fácil, ¿no? ¿Por qué te moriste? ¿Por qué no te moriste? ¿Por qué te moriste tan temprano? O sea, cosas de la vida, ¿no? Entonces, pero lo que sí quiero dejar en claro es que nos parece muy, muy extraño que justamente ahora se hayan asesinado a personas que obviamente no tenían nada que ver con el narcotráfico. Lo que nos lleva a una hipótesis muy clara. Los PPL asesinados fueron estratégicamente ubicados para causar conmoción social, para que la gente se preocupe. ¡Perdóneme! ¿Y tienen pruebas de eso? Caballero, yo soy periodista. Yo soy periodista, ¿oyó? Se lo voy a repetir otra vez, yo soy periodista. Y como buen periodista, es una hipótesis que no puedo probar, pero tengo todo el derecho de mencionarlo porque me da la gana, como buen periodista. Como periodista que soy, puedo decir lo que se me ocurra sin ningún sustento. Esa es la clave del periodismo y lo puedo hacer y deshacer como a mí me dé la gana. Muchas gracias. Estamos conversando, todo está en calma, la situación está controlada, Guillermo sigue adelante. Aquí no hay ninguna conmoción. La única conmoción es estar aquí sentado perdiendo mi tiempo con ustedes. Muchas gracias. Maravilloso, ¿eh? Lo dije bien. Perfecto. Amigos, es inaceptable que un gobierno se la pase buscando culpables. Nadie está diciendo que el causante de las masacres sea Guillermo Lazo, pero sí es el responsable de controlar lo que se supone está bajo control. Por el simple hecho de que es el presidente. Si no quiere sentirse así, si no quieren que lo nombren, pues entonces deje el puesto. Sea el presidente que sea, es el único responsable. Si no, ¿para qué elegimos? Y si todo es culpa de Correa, ¿por qué mejor entonces no lo dejan que venga a gobernar? Digo, si es el causante de todo, que venga y solucione. Ah, estoy seguro que Guillermito, esa idea no te gusta para nada. Entonces, póngase las pilas, tome acciones concretas, por lo menos sacando de ese infierno a todos los que tienen delitos menores y llevándoselos a otro lado. Pero nada de nada. ¡Qué desgracia! Si te gustó el video, ya sabes, compártelo con tus amigos, déjanos un bonito like y también un comentario, que eso nos ayuda a posesionar el video. Puedes contribuir con nosotros de miles de maneras. Aquí abajo hay dos cuentas de banco para contribuciones. También está el botón unirse para que seas fan destacado o productor ejecutivo. También hay un botón que se llama gracias cuando lo veas este video en diferido o en cualquier horario y puedes enviarnos contribuciones desde un dólar en adelante. Recuerda que esta es nuestra manera de financiarnos. Y también estamos en vivo y en directo, 3 de la tarde y 9 de la noche para que nos ayudes con el super chat. Eso es importante. Nos mantiene financiados. Gracias, mis queridos amigos. Gracias a los productores. Gracias a todos. ¡Nos vemos! Hasta la próxima. ¡Gia! 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 ¡Gia!